El Ayuntamiento de Tlaxcala puso a disposición de los ciudadanos módulos para la impresión gratuita del certificado de vacunación contra COVID-19. Ante la solicitud de mostrar este documento para ingresar a diversos establecimientos comerciales, las autoridades habilitaron estos espacios para facilitar su expedición a los capitalinos y cualquier persona interesada. Se instalaron en tiempo real y récord ocho módulos que empezaron a funcionar a las pocas horas en que el presidente dio la indicación. De ese día a la fecha se han entregado más de 4 mil certificados en la capital, más una cantidad muy importante de asesorías y de orientaciones hacia los ciudadanos, particularmente personal de la Secretaría de la Defensa Nacional del sector salud y del sector educativo, que no están en las bases de datos del bienestar y que pudimos canalizarlos hacia las dependencias respectivas para que pudieran obtener su certificado. Miguel Ángel Chávez Zavala, jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal, recordó que estos módulos se instalaron en puntos estratégicos de la capital. Fundamentalmente en plazas y centros comerciales, empezando el del ayuntamiento que tiene un horario corrido desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, tenemos en Plaza Vértice, tenemos en Galerías, tenemos en Ahorrera, tenemos en Soriana, teníamos en el Polideportivo, tenemos en el Mercado y ya el día de ayer se hizo una evaluación y en función de la demanda, en función del número de ciudadanos que está asistiendo, se hizo un ajuste, establecimos uno en la central camionera a partir del día de hoy y se establecieron uno más en Ahorrera por la enorme afluencia de personas que están yendo a estos lugares. El funcionario señaló que para la expedición del documento basta con que el interesado muestre su CURP y los encargados de realizar el trámite harán lo propio para obtener el documento y su posterior impresión. Aunado a esto, el ayuntamiento continúa con las acciones para reducir los contagios de COVID-19, por ejemplo, la instalación de filtros de sanitización en lugares públicos, así como la aplicación de gel y operativos constantes en establecimientos para vigilar que cumplan con las medidas dispuestas por el Consejo Estatal de Salud. Se ha trabajado muy fuerte para que los diferentes establecimientos con los diferentes giros comerciales puedan cumplir con estas disposiciones. Ya fueron notificados una cantidad muy importante de bares, de restaurantes, de restaurantes bares, de licorerías, de tiendas de autoservicio, de tiendas de conveniencia, para que respeten los horarios. Y en el caso de restaurantes, restaurantes bares, antros y demás, para que respeten también lo que tiene que ver con los aforos y con las medidas de sanitización. Panel Línea, Mariana Lobera.